Está Amalia Granata, que es legisladora por la provincia de Santa Fe, y que está con chaleco antibalas. La verdad que venir a esta hora, a un barrio donde ayer tiraron 14 balazos en la puerta de un supermercado, la única manera de venir es con chaleco antibalas. Tuvo que pasarle a la familia Messi para que reaccione el ministro de Seguridad y salga a hablar, para que reaccione el presidente de la nación, para que reaccione el gobernador de la provincia. O sea, a los ciudadanos de a pie, de todos los días que van a trabajar, y mueren y le pasa la inseguridad, nadie sale a decir nada. Ahora se acuerdan del barrio y de Rosario. Ella todos los días habla de Rosario. Sí, habla de Rosario, pero vive en Buenos Aires. Yo presenté 300 proyectos de inseguridad, señor. Sí, no me diga usted. Lo que pasa es que... Sí, todos presentan... Bueno, pero yo no estoy en el Poder Ejecutivo. Con la disculpa mía, entonces. Con la disculpa. Sí, ¿no ve qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Si los chicos... ¿La gente tiene? Sí. ¿La gente tiene lo que vos tenés? No, no tiene. ¿Y qué tiene algo de malo? No, la gente. ¿Y qué culpa tengo? Yo no soy gobernante. ¿Vos me votaste a mí? ¿Eh? ¿Vos me votaste a mí? Pero está así una payasada. ¿Una payasada? Bueno, muy bien. ¿Algo más me querés decir? Nada más, que sos un payaso. ¿Algo más? Y Amalia, hace cuatro años que la votaron, no apareció nunca acá. ¿Qué está hablando?